¡Vale, le doy un grito bien fuerte porque ya llegó Fuisillo! ¡Buenos días a las tardes de esta noche! ¡Para todas las parejitas presentes! ¡Este es Fuisillo! ¡Tenemos un vaso para las fronteras! ¡Un vaso para todas las fronteras! ¡Dice! ¡Un vaso para todas las fronteras! ¡Un vaso para todas las fronteras! ¡Uh, un vaso para todas las fronteras! ¡Tenemos una ¡Vamos! ¡Vamos arriba! ¡Empiecen de arriba! ¡Vamos, vamos! ¡Mirenlo, eso, eso! Y cuando vas bien las solteritas de esta noche ¡La solterita fue viana! ¡No meteré un보 de rast principios! Las que se van a subir con los juicillos de esta noche ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!